Hola que tal gente, yo soy Melanie Baby y vamos a reaccionar hoy a Lil Cake Háblame Yo siento que él le mete demasiado chévere, recién hace poco fue que lo descubrimos y siento que le mete muy fino Empezó con todo De eso es de lo que hablo, él tiene una voz muy chévere, canta grave, canta alto, le mete unos facetes súper criminales y sus melodías son muy chéveres también, en sus canciones mete unas melodías muy 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 como que atractivas Y por otro lado se lucen unos videazos ¡Qué duro! Y de paso le metes un pollo y hace que suene richísimo ¡Qué chévere! Deja curar el dolor ¿Qué siento por ti, bebé? Ahora, háblame Cuando tú crees que sea el momento Si te lastime y lo siento Solo quiero que hoy entiendas a mi amor Ahora, háblame Cuando tú crees que sea el momento Si te lastime y lo siento Solo quiero que hoy entiendas a mi amor Vieras tan alto y eso me encantó Si no fui tanto, ¿por qué me gasto? En buscarte y abrazarte, baby Si me enamores desde el primer día donde te vi Eres tan dulce y tan fina que estás hecha para mí Cuando me ganas por las noches, cuando me sinveres Esta voz, esta voz apareció mucho Estás loco Ahí le metió como un... Como una aceleradita como de rockcito, será? No sé, está demasiado chévere De hecho, antes de que le metiera este... Este... Esto aquí que lo aceleró Me imaginé... Me imaginé que le iba a meter algo así Porque se aprestaba Cuando tú crees que sea el momento Si te lastime y lo siento Solo quiero que hoy entiendas a mi amor Ahora, ya Técnico de él y produciendo Oh, 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 oh Yeah, yeah, oh, oh Duro... Me gustó, me gustó De él siempre me gustan... Últimamente me gustan mucho sus canciones Sus melodías, su voz Sus videos son muy, muy chéveres Así que nada Me gustó un montón Ya saben, soy Melanie, baby Y nos vemos Mmm... Mmm... Un saludo Un saludo